Ya de regreso mi gente, aquí ya venimos haciendo un recorrido por la orilla de la playa y seguimos porque pues si venimos algo agotados, algo agotados todo el equipo de trabajo de todo show y pues seguimos aquí recorriendo esta linda playa de Michoacán, del paradiso Michoacán y el día de hoy tuvimos muchas experiencias mi gente para que vean nuestros videos y le den like a la página, está muy interesante la verdad